Sergio Migue, director académico de Inversiones Alternativas de IEB, reconoce la importancia de los premios Ecofina a la excelencia profesional en los mercados financieros en los que es jurado. Me parece que es una iniciativa muy interesante, se valoran muchísimas cosas en la economía, hay premios para muchas actividades, pero realmente tratar de valorar, además con aspectos quizá más cualitativos y cuantitativos, cuáles son las entidades mejores de banca privada, las gestoras, las EAFIS, las sociedades de valores, me parece que tiene muchísimo interés y aporta un valor y un objetivo de excelencia para aquellos candidatos a este tipo de premios, con lo cual creo que es una iniciativa muy interesante y creo que puede ser importante de cara al futuro.